Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street, sesión de subidas generalizadas en prácticamente todos los índices. Ha sido muy curioso porque hoy hemos visto como el IBEX 35 justamente se iba a cerrar ese gap que había dejado pendiente por encima de los 10.000 puntos. Se ha ido justo hasta esa zona y ha vuelto a rebotar con muchísima fuerza cerrando muy cerquita de esos 10.100 puntos. Por lo tanto, lo que comentamos ayer, esa va a ser la zona clave para saber si ya podemos caer hasta la zona de los 9.700 puntos, aproximadamente donde se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. Mientras se mantenga por encima de esa zona, no habría que descartar todavía un último impulso a máximos para quizás ver alguna divergencia que nos indique esa caída más importante en el gráfico. Así que bueno, vamos a seguir analizando toda la semana a ver cómo va avanzando porque nos vamos acercando a la segunda parte del mes de diciembre y va a ser muy importante las velas que dejen a finales de mes. Por lo tanto, vamos a ver cómo se acaba descifrando todo esto en los gráficos. Hoy vamos a analizar tres acciones. La primera de ellas va a ser Telefónica, que se encuentra en una racha muy mala de caída. Está poniendo en riesgo todo lo que había subido en las últimas semanas. Ahora lo vamos a ver en el gráfico porque no pinta demasiado bien. Está perdiendo soportes muy, pero muy importantes. Al lado contrario, vamos a analizar Farmamar, que seguimos viendo cómo se mantiene al alza y ahora mismo se encuentra justamente en un objetivo que poníamos en el medio largo plazo que debería superar. Y la tercera de las acciones es Inditex, que también vemos cómo no tiene frenos. Sigue manteniéndose con subidas muy importantes, pero cuidado porque vamos viendo alguna señal un tanto negativa en el gráfico que quizás nos estaría marcando agotamiento. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bien, vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es Telefónica. Cuando la analizábamos, creo que era en el vídeo del domingo, decíamos que la caída había sido muy fuerte, pero que bueno, de momento nos manteníamos sobre esa zona de soporte, los 3,60, donde se encontraba la media móvil de 200 sesiones. Desde ahí ya no debería corregir más y nos deberíamos mantener al alza. ¿Por qué? Porque si perdía esta zona, el siguiente objetivo en el gráfico podría estar en los 3,40. Y ahí estaba el límite más peligroso en el gráfico, yo creo que más en el medio largo plazo. ¿Por qué? Porque anteriormente, en anteriores semanas, ya hemos visto cómo se podría estar formando un hombro, una cabeza, y ahora se podría formar el segundo hombro. Como vemos, la base de los dos hombros se encuentra a los 3,40, y la caída podría llegar a ser muy fuerte. Fijaros que si proyectamos ese hombro cabeza a hombro, el movimiento podría llegar a ser muy, pero que muy fuerte. Nos mandaría de nuevo a los mínimos que teníamos en octubre de 2022. Por lo tanto, la zona de 3,40 es crítica. Sí que es verdad que por el camino tendría bastantes soportes, tendría, fijaros, la zona de los 3,17, 3,20 aproximadamente, que también la veníamos señalando en anteriores análisis técnicos. Decíamos, de hecho, que era una zona que debíamos vigilar si se acababa cumpliendo este hombro, que vemos por aquí, aquí la cabeza, y aquí el segundo hombro, pero fijaros cómo aquí consiguió remontar, y una vez que superó este hombro de aquí, nos hizo pensar que podría mantenerse al alza. Por lo tanto, ahora tendríamos la zona de soporte, y por debajo tendríamos otra zona más, alrededor de los 3 euros, que sería la zona más psicológica. Pero la proyección entera de este gran hombro, cabeza a hombro, llegaría hasta la zona de los 2,87, 2,90 aproximadamente, donde están los mínimos que veíamos en octubre. ¿Lo podemos evitar? Sí, evidentemente. Es decir, podemos caer hasta la zona de 3,40 y a partir de ahí remontar el vuelo, y quedarnos en movimiento lateral, y olvidarnos de ese hombro, cabeza a hombro. Pero cada vez se está poniendo peor la situación telefónica, y si acabamos perdiendo la zona de 3,40, es cuando debemos tener muchísimo cuidado, porque ese hombro, cabeza a hombro, cogería mucho más sentido. ¿Qué figura podríamos ver? Quizás, o cómo se podría formar. Pues fijaros, imaginaos que pierde la zona de los 3,40. Nos vamos hasta los 3,20. Veremos un repunte de nuevo hasta la zona de 3,40, que podría actuar ahora como resistencia. Y si ahí continúa la caída, nos vamos hasta la zona de los 2,85, 2,90. ¿Qué pasaría si cae esta zona de los 3,20 y vuelva a repuntar? Pues que cuidado, porque podría llegar a suceder lo mismo que veíamos aquí. Aquí también parecía que se iba a formar ya ese hombro, cabeza a hombro y no se iba a mostrar a los 3,20. Pero, en el repunte, cuando tiene que consolidar como resistencia la anterior zona de soporte, donde hace suelo esos dos hombros, se mantuvo al alza, lo que ya rompía la figura de ese hombro, cabeza a hombro. Es decir, ahora es otra de las opciones que debemos barajar en caso de que acabe cayendo hasta la zona de 3,40 e incluso la perfore. Por lo tanto, situación, pues la verdad, bastante negativa. Fijaros como el gráfico semanal también se ve muy bien. Ese hombro, cabeza y hombro. Lo peor de todo, el volumen. Fijaros, está siendo espectacular el volumen que estamos viendo con las caídas. Eso es muy, pero que muy mala señal. Y nos hace pensar que, cuidado, porque podría continuar cayendo. Fijaros, la caída de hoy ha sido de casi un 1% y el volumen también ha sido muy alto. Por lo tanto, se están soltando muchísimas acciones de telefónica. Se comenta, yo la verdad que no lo he analizado, pero se comenta por muchos sitios, que la empresa telefónica está muy endeudada y lo puede estar pasando muy mal por la subida de los tipos de interés. Pero esto, no sé si le pasa realmente a Telefónica, pero le va a pasar a todas las empresas que estén muy endeudadas. Hay que tener en cuenta que hay empresas que para producir necesitan endeudarse, porque tienen prestado un dinero para pagar algo que luego transforman y luego la acaban vendiendo. Y esas empresas lo van a acabar pasando mal. No hace falta que sea una empresa de transformación, una empresa industrial. Hay ciertas empresas que necesitan dinero para luego poder prestar sus servicios. Y ahí está ese margen de beneficios. El margen de beneficio que tiene es un 5, un 6% y los tipos de interés se están comiendo más de la mitad. Ahora mismo, pues como decimos, lo pueden acabar pasando bastante mal. Vamos a continuar con PharmaMar. Fijaros cómo se mantiene con muchísima fuerza al alza. Decíamos, el siguiente objetivo, una vez superada la media de 200 sesiones, se encontraría en los 45, que lo normal era que corrigiese, porque la sobrecompra era muy alta, pero que también PharmaMar es una acción que cuando se calienta acaba subiendo con muchísima fuerza. Y ahora no tenía ninguna resistencia por delante hasta la zona de los 45 en el gráfico. Fijaros que la R6 está en 82 y hoy ha cerrado prácticamente en máximos y el volumen vemos cómo se sigue manteniendo alto, que nos indica que podría mantenerse al alza. Y eso es buena señal en el medio largo plazo. ¿Por qué? Porque la otra clave que dábamos en el gráfico de PharmaMar era esa media móvil de 70 sesiones. ¿Qué decíamos? Que para conseguir un giro en la tendencia en el medio y largo plazo, deberíamos superarla, consolidarla como soporte y ver un nuevo máximo creciente. Fijaros que no fue lo que hizo en anteriores ocasiones cuando lo intentó superar. La superó y luego al final acabó cayendo. Por lo tanto, ahora, para romper esa tendencia en el medio y largo plazo, de que la media de 70 actúe como resistencia, necesitamos superarla, vamos a elevar como soporte y volver a repuntar. Fijaros que la tendencia alcista actúa muy bien como soporte. Por lo tanto, ahora, debe actuar también como soporte si queremos ver un giro la tendencia. Si estamos diciendo que el gráfico diario puede mantenerse al alza y la siguiente resistencia está en la zona de 45, fijaros, ¿esto qué nos hace pensar? Que quizás podríamos superar la media móvil de 70 sesiones, que sería el primer paso bastante positivo, irnos hasta la zona de los 45, quizás ver una corrección hasta la media de 70 y ahí ver ese impulso que nos confirmase ese giro tan importante en la tendencia en el largo plazo. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver si se va cumpliendo este movimiento. Sí que es verdad que la subida ha sido bastante vertical, fijaros lo que acabamos de ver en Telefónica, subida muy vertical, caída muy vertical, pero en este caso estamos viendo muchísimo volumen en la subida y eso me gusta más que ver una subida sin apenas volumen. Por lo tanto, pues bueno, la verdad que pinta, podríamos decir, un poquito mejor. Además, pues bueno, podríamos pensar que lleva mucho tiempo muy castigada, podríamos haber encontrado un suelo en el mercado, bueno, pues se puede llegar a pensar, pero mejor ir poquito a poquito y tener claras las zonas que tenemos ahora mismo en el gráfico más en el corto plazo, porque del corto plazo podemos ir ganando señales en el medio-largo plazo y del medio plazo ya irnos al más largo plazo. Vamos con la última de las acciones, que es Inditex, que decíamos que la subida había sido muy vertical y que prácticamente no había tomado descanso. Sí que es verdad que las últimas dos semanas había descansado un poquito, pero nos hemos mantenido al alza. Ahora estamos en un punto muy, pero que muy importante, porque en toda la tendencia alcista no habíamos visto ningún diente de sierra y le hemos formado ahora a principios de diciembre. ¿Qué suele pasar cuando vemos dientes de sierra? Ahora, que si es un movimiento como el que hemos visto, la cotización de Inditex, puede acabar produciendo quizás divergencias. ¿Por qué? Porque la subida ha sido muy vertical, el RSI es muy alto y cuando corrige, corrige con mucha fuerza el RSI y cuando sube la cotización, aunque lo haga con mucha fuerza, no marca un RSI superior al anterior pico y se producen divergencias como la que estamos viendo ahora mismo en el gráfico. Esto ya es señal de que nos tenemos que ir de Inditex porque va a empezar a corregir con muchísima fuerza. No. Además, os diré que Inditex es la típica acción que te va formando divergencias y las va manteniendo con subidas y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Por lo tanto, es mejor quizás esperar a ver la señal más clara. ¿Cuándo podríamos pensar que quizás esa divergencia va a coger más fuerza? Yo creo que si pierde los mínimos que vemos aquí en la corrección, alrededor de los 37.40, 37.30 aproximadamente, por ahí, pues esa divergencia quizás podría coger más fuerza, pero tenemos la media móvil de 70 sesiones por debajo, que podría actuar como soporte, como ya lo había hecho anteriormente, fijaros, en toda la tendencia alcista. Por lo tanto, pues bueno, no habría tampoco mucha distancia entre la zona de 37.40 y los 35.83, que es donde está ahora mismo la media móvil de 70 sesiones y tarda un poquito más en llegar ahí. Y prácticamente se va a encontrar con ella en esa zona. Además, hoy, como decimos, sesión muy alcista, cerrado muy cerca de máximo, sí que es verdad que el volumen ha sido muy bajito. Vamos a echarle un ojo en el gráfico semanal y mensual. Y fijaros cómo en el gráfico semanal podemos apreciar que aquí teníamos una divergencia. Corrigió, sí, corrigió, pero eso no impidió que se pudiese mantener a la alza posteriormente. Fijaros lo que decíamos, es la típica acción que mantiene una divergencia durante muchísimo tiempo y desespera. ¿Por qué? Porque es una acción muy alcista. Fijaros la tendencia que lleva desde marzo de 2022. Y si echamos la vista atrás, ya ni os cuento, estamos viendo un gráfico semanal. Pero desde marzo de 2022 la tendencia es una alcista. Por lo tanto, esas divergencias a veces cuesta que acaben produciéndose y ahí vemos aún subidas mucho más importantes. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo teníamos una divergencia con el mes de noviembre, el mes de junio, ahora mismo, fijaos que con la subida que estamos viendo este mes, ya se estaría rompiendo esa divergencia, pero a poquito que corrija, puede que acabe cumpliendo o manteniendo de nuevo esa divergencia que veíamos en el mes de noviembre. Por lo tanto, pues bueno, son cosas que debemos vigilar. Es más peligrosa la divergencia en el gráfico mensual, evidentemente, en la agotización de índices, pero bueno, en el corto plazo, como decimos, hoy ha marcado un máximo histórico, creo, la agotización, pues ha quedado muy cerquita. De ellos, lo que sí que ha estado claro es que el máximo de hoy, el cierre que ha tenido, ha sido un nuevo cierre histórico en la agotización, porque nunca había cerrado tan arriba. Por lo tanto, seguimos viendo clarísima fortaleza. Parecía que en las anteriores sesiones íbamos a dar una clara señal de venta y fijaros cómo con la subida de hoy parece que se desactiva esa señal de venta y de hecho estaría cerca de dar señal de compra en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, podríamos decir que tenemos sentimientos encontrados. Va a acabar corrigiendo, porque tendrá que acabar corrigiendo, pero como decimos, cuidado, porque la corrección puede ser simplemente para apoyarse la media móvil de 70 sesiones y continuar al alza. Yo creo que en Inditex, para ver un giro o para quizás entrar en corto, debemos ver señales muy, pero que muy claras, más en el medio largo plazo, porque en el gráfico diario, como decimos, es una acción muy alcista y va a costar mucho que esta acción se dé la vuelta. De hecho, creo que es la típica acción que cuando veamos clarísimamente que ha roto la tendencia alcista y que se encuentra dentro de una tendencia bajista, es probable que el resto del mercado también se encuentre adentro de una tendencia bajista. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Os recuerdo, como os decía ayer, que este fin de semana no vamos a hacer vídeo del resumen semanal, pero a cambio, vamos a tener un mega consultorio. Yo os diré el jueves o mañana cuando voy a publicar ese mega consultorio. Mientras tanto, vosotros me podéis ir dejando en los comentarios todas las acciones que queráis que analice en ese mega consultorio y lo veremos el fin de semana. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles por aquí estaremos de nuevo y hasta entonces, espero que me hagáis todos muy buen día. ¡Gracias!